Te invitamos a celebrar el grito de independencia desde tu casa, a través de la transmisión en vivo por televisión, radio y plataformas digitales del Gobierno del Estado, a partir de las 9 de la noche, con la presentación televisada de Julián Álvarez. No te lo puedes perder. ¡Viva México! Somos puro Durango. Gobierno del Estado.